Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? En este vídeo seguimos con el tutorial de cómo se juega a Kill Team. Vais a ver en este vídeo cosas interesantes como puede ser librar una batalla, ¿vale? Hablaremos un poquito de los tres modos de juego y tengo que decir que es un vídeo, o en teoría, bastante tostón porque hablaremos el cómo hacer un comando genérico viendo todos los trucos y habilidades de especialistas. Espero que no sea un vídeo muy largo, pero sí va a ser un vídeo muy denso en material. Así que si estáis dispuestos a ello, os veo después de esto. Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Más de Malawar Games, una vez más. Bienvenidos a este, el universo de Warhammer 40.000 y todos los demás juegos especialistas de la compañía Games Workshop. Si sois nuevos en el canal, os invito, como siempre, a que echéis un vistazo a todos los, bueno, artículos o posts que hemos hecho. Si estáis interesados y os gusta, le dais al botón de suscribiros, activáis la campanita y nos seguís. Si habéis llegado a esto buscando Kill Team y estáis buscando cómo se juega a este juego, tenéis todo en una guía de reproducción ahí arriba, incluido este vídeo y el resto que vamos a producir después. Como os he dicho, en este vídeo vamos a ver el reglamento, vamos a seguir viendo partes del reglamento, ¿de acuerdo? Ya hemos visto el cómo se juega genérico, cosas que han cambiado en las, o se han explicado en las Big Facts y que yo he sido previsor a ello, parece ser que creía que me había equivocado cuando lo he dicho y sin embargo me han corregido, ya lo veremos en futuros vídeos cuando analicemos las Facts que dan preguntas y respuestas, ¿vale? referente a el juego de Kill Team, pero siempre os animo a que todos estos videotutoriales acerca de cómo se juega a algo, cuando habéis terminado de ver el vídeo, echéis un vistazo a los comentarios porque hay dudas que han surgido, que se han comentado ya y que a lo mejor os pueden haber surgido a vosotros o errores que yo haya cometido, ¿de acuerdo? o malas explicaciones y las hemos extendido en comentarios. Así que como siempre os invito a que comentéis, nos deis un pedazo de me gusta y compartáis estos vídeos si es que es el menester, ¿vale? Vamos a ello, bastante denso lo dicho, por eso recordaros, podéis comprar el reglamento aparte o en la caja de inicio de Kill Team, que me parece una de las mejores starters que han sacado en los últimos meses. Recordaros que la última caja que han sacado, que es el Rover Trade, no viene el reglamento de Kill Team, ¿de acuerdo? Es una expansión al juego básico, ¿vale? Así que de momento seguimos con las cajas de Kill Team que no son de tirada limitada, sino que, bueno, hay algunos sitios que se han agotado pero van a volver a reeditarlas, ¿de acuerdo? Así que no os desesperéis porque no son tirada única, seguirán. Y como habéis visto en los vídeos de unboxing, no sé si los he conectado a este canal, a esta serie o no, lo revisaré, pero viene muy buen material y aparte, siguiendo al juego, montaremos también la escenografía para que veáis que es muy fácil montaje y muy detallada, ¿vale? También la pintaremos e intentaremos jugar más partidas porque está visto que esto os interesa muchísimo. Pues quito esto, os pongo el reglamento para que hagamos una guía burros todos juntos y seguimos con el tema. Muy bien, Wargamers, pues aquí en el reglamento lo dejamos en la parte en la que estaba la explicación metódica después de las instrucciones de cómo se juega básico. Y la siguiente que tenemos es librar una batalla, ¿de acuerdo? Nos van contando aquí acerca de la misión, los comandos, el campo de batalla, la zona de aniquilación, que son expansiones, ¿vale? Son misiones extra, solo aptos para abierto y narrativo. En equilibrado estas misiones no funcionan. El tema del despliegue y demás, ¿vale? Luego nos viene la guía básica, los tres tipos de misiones que no voy a entrar mucho en ello a menos que juguemos campañas y demás. Toda esta información la tenéis en el reglamento y seguramente en foros y demás, ¿vale? Tenéis las misiones de juego abierto, ¿vale? Que son, como hemos dicho, muy aleatorias, pero nos permiten, pues, abarcar muchísima jugabilidad sin tener en cuenta puntos ni equipo ni demás. Luego tenéis las misiones narrativas y las de juego equilibrado, que son las más restrictivas y las que en principio deberían ser lo más equilibrado posible para el tema competitivo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí reglas avanzadas que no vamos a verlas muy por encima, ¿de acuerdo? Porque en misiones normales se van a usar, pero para empezar a jugar no deberéis tenerlas en cuenta mucho, ¿vale? Porque son más para reglas implementación de narrativa, ¿vale? Como son diferencias de terreno, sí que es verdad que las opciones de trepar y caerse, barreras y huecos, hay que tenerlas siempre en cuenta para todo, ¿vale? Pero tenéis toda la reglamentación aquí y sinceramente no quiero hacer mucho hincapié en ello porque está muy bien explicado, ¿vale? En cuanto a las zonas de aniquilación, son las misiones extra que nos van, que nos, los packs extra de terreno con su propio mapa y demás que van vendiendo, ¿de acuerdo? Con sus propias reglas especiales, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de ellos en cuanto al entorno que vais tirando al principio de la batalla para ver cómo funciona. Y antes de jugar una, perdón, antes de jugar una misión, antes de jugar una partida, ¿vale? Hay una cosa muy interesante que se llama la fase de exploración que vamos a verlas ahora mismo, ¿de acuerdo? Básicamente, aquí nos viene ya el modo de juego con las tres formas, abierto, equilibrado, narrativo. No hay siempre un mal modo de jugar, ¿vale? En cuanto a esto que es la fase de exploración, digamos que son unas tácticas extra que cada uno de los jugadores, una táctica extra que cada uno de los jugadores va a elegir según la lista que lleva, el desarrollo y a quién se enfrente, ¿vale? Y esto se usa en los tres tipos de juegos. Y la verdad es que yo creo que para muchas de las misiones es muy importante, esto es un hándicap. También tienes que jugar un poco con la mente, del contrario, ver cómo es su lista, ver qué va a desarrollar y qué contraofensiva vas a usar. Por ejemplo, si él pone trampas, pues tú desarmar trampas. Si él explora las fuerzas enemigas, tú, como era, eliminar las centinelas, si no me equivoco, era esta, ¿vale? Ocupar posiciones avanzadas para recolocarte. Vale, le da mucha más jugabilidad, mucha más táctica al juego. Bueno, aquí tienes las misiones, como os he dicho, en este caso, juego abierto, ¿vale? Las de narrativo, con sus propias mapas y despliegues especiales. Y las de equilibrado, ¿vale? Que las de equilibrado lo bueno que tiene es que están programadas para jugar tanto dos jugadores como cuatro jugadores, ¿vale? Y están bastante bien, todas ellas. Así que es verdad que, bueno, para cuatro jugadores vais a necesitar dos campos de juego, pero están bien, ¿vale? Y aquí llegaríamos a la parte de la chicha, que es lo más pesado en ese sentido del juego, ¿vale? Que serían el qué lista coger, qué opciones y demás. Os aconsejo encarecidamente, ¿de acuerdo? Que si no tenéis, si no os habéis comprado la caja de inicio, ¿vale? Os habéis comprado el reglamento solo, hay opciones para encontrar por internet. Estas dos páginas, ¿vale? Que son la hoja de mando y las fichas para rellenar. Aquí, por ejemplo, ya nos autoriza Games Workshop a fotocopiar esto para hacer tus propias fichas, ¿vale? Y también podéis bajaros la guía burros, ¿vale? Consecuencias de la batalla. Y luego las emisiones críticas de campaña de Kill Team y demás. Ahora llegaremos a ello, ¿vale? Es sobre todo para conjugar a un juego narrativo o juego abierto que las bandas van evolucionando, ¿vale? Los comandos van cogiendo experiencia y vas optando a más opciones, ¿vale? Pero bueno, para juego equilibrado las rutas de mejora no se usan porque no puedes mejorar. El juego equilibrado te permite jugar torneos y jugar un montón de cosas, pero tus unidades no pueden evolucionar, no pueden obtener más puntos de nivel, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta dos factores. Lo primero, asemejándose un poco a las reglas de Warhammer 40.000, tenemos puntos de mando, ¿vale? Normalmente obtienes un punto de mando por turno más, si tu líder está vivo, ¿vale? Un punto de mando por él. O sea, por él a general las listas son dos puntos de mando por turno. Hay más opciones de conseguir puntos de mando. Si jugáis, si no me equivoco, es cuando juegas en equilibrado, no sé si en narrativo y en abierto también es, pero si jugabas equilibrado por cada eran 10 o 20 puntos que te saque el contrario, obtienes un punto de mando más al inicio de la partida, pero no al inicio de cada turno, ¿vale? Bueno, hay diferentes estratagemas o tácticas que les llaman aquí, ¿vale? Que cuestan diferentes puntos de mando y se pueden usar en diferentes opciones, ¿vale? Aquí tenemos unos ejemplos de ellas. De hecho, estas, si no me equivoco, puede que sean genéricas. Vamos a ver. Usé táctico al inicio de la fase de combate, usé táctico al inicio de la fase de movimiento, usé táctico al inicio de disparo, esta táctica antes de realizar cualquier chequeo de agallas, ¿vale? Os especifican cuándo las podéis usar y el gasto en puntos que tenéis que usar. Si no tenéis puntos, no podéis usarlas, ¿vale? Así que tened en cuenta que vais a tener muchas tácticas para usar y muy pocos puntos, así que acertad con ellas, ¿de acuerdo? Vale, y vamos a llegar a lo más importante, los especialistas. Cada banda, ¿vale? Son de 100 puntos, un número de miniaturas, creo que es un mínimo de 3 y un máximo de 20, si no me equivoco, y puedes tener 3 especialistas más el líder, o sea, el líder y 3 especialistas más. No se pueden repetir los especialistas, ¿vale? No puedes tener 3 francotiradores especialistas, sí que puedes tener 3 guardias imperiales, por ejemplo, con rifles francotiradores, si te lo permiten las fichas, pero no pueden ser los 3 especialistas en francotirador, si es que pudieran ser especialistas en francotirador, ¿vale? Esto es un genérico que luego los veremos, ¿vale? Para que os entendáis. Si tú le das a una miniatura que pueda, ahora lo veremos con un ejemplo de una lista, por ejemplo, manises espaciales, si tú le das a una miniatura que pueda obtener, que puede especializarse, perdón, en francotirador, ¿vale? Obtiene el nivel 1 que automáticamente gana esto, una habilidad, en este caso tirador experto que puede repetir las tiradas de uno para impactar cuando realiza ataques a distancia, ¿vale? Y esto es pasivo, ¿vale? Luego, aparte de esto, ganará una estratagema, una táctica que puede usar de diferentes niveles. En este caso, las de nivel 1 las puede usar cuando el francotirador es de nivel 1. Cuando suba a nivel 2 podrá usar las de nivel 2 y entonces además se especializará en una de las dos opciones que estas son pasivas también, ¿vale? Y cuando llegue a nivel 3 obtenemos lo mismo. Volverás a dividir el árbol y a nivel 4 te permite cualquier habilidad de este árbol que aún no tenga la miniatura, ¿vale? Podrías coger con nivel 4 una habilidad de nivel 0, o sea, perdón, de nivel 2 o de nivel 3 que no tengas y así. No se puede subir más de nivel 4, ¿vale? Bueno, de hecho es muy complicado que lleguen a nivel 4 pero oye, está ahí la opción. Vale, aquí está el peso en oro que suban de nivel significa que cuestan más las miniaturas, ¿vale? Y también que el contrario va a ir a por ellas la primero. Esto significa la veteranía, ¿de acuerdo? O sea, que a nivel 2 cuestan 4 puntos más, nivel 3 8 puntos, nivel 4 12 puntos más. Con lo cual pueden salir bastante caros las unidades. Vale, vamos a ver los rasgos de especialistas con las habilidades, os voy a enseñar solo las habilidades de nivel 1, ¿vale? No voy a hacer hincapié en todo esto porque voy a decir lo mismo, lo tenéis en vuestro reglamento, en vuestra copia en casa y si no lo podéis leer aquí haciendo pausa, ¿vale? Para ver toda esta información y poder construiros vuestro futuro en narrativo. Pero recordad que para llegar a nivel 2 tienen que sobrevivir las partidas de nivel 1 y ganar la experiencia. Así que vamos a centrarnos primero en nivel 1 y luego ya veremos el resto. Hay algunas de las cosas que voy a decir que a lo mejor han cambiado con las facts y lo veremos en un futuro vídeo, ¿de acuerdo? Tenemos el líder, ¿vale? Una miniatura tiene que ser líder obligatoriamente. Entonces, ganas el pasivo que es ingenioso que mientras esta miniatura permanezca en el campo de batalla y no esté sacudida, ganas un punto de mano adicional al inicio de cada batalla, de cada ronda de batalla, ¿vale? Esto es muy importante porque no puede estar sacudida, ¿de acuerdo? Nivel 1. Táctica de nivel 1 Usa táctica de inicio de la fase de combate. Eliges a un líder nivel 1 o mayor de tu comando que sea elegible para luchar y otra miniatura 3 pulgadas o menos de él que sea elegible para luchar. Puedes luchar con cada una de estas miniaturas en el orden que quieras antes del turno del siguiente jugador, ¿vale? O sea, que esto es una habilidad que básicamente te permite que esas dos miniaturas actúen como si hubieran cargado ese turno, ¿vale? Actúan antes que. Con lo cual puedes salvar el pellejo a tu líder en combate cuerpo a cuerpo y a otra miniatura o simplemente salvar el culo a tu líder. No está mal, ¿vale? Especialista en combate. Esto lo tienen muchísimos muchísimas listas, ¿vale? Muchos que tienen alguien que pueda ser especialista en combate. Lo primero, el pasivo ganas un ataque extra y luego en nivel 1 tienes que tras atacar con esta miniatura de tu comando o sea, perdón, tras atacar con una miniatura de tu comando puedes elegir por un punto de mando que el especiista en combate luche inmediatamente, ¿vale? O sea que básicamente le haces ganar la habilidad muy parecida a lo que sería la habilidad de cargar. Esto te viene bien si por ejemplo te cargan cosas así, ¿vale? Porque si te cargan pues tú coges y cargas con otra miniatura y una vez que has conseguido cargar con otra miniatura pues ya a la que pega uno activas la otra miniatura y por un command point activas a este también, ¿vale? Te puede, yo que sé, si fuera un guardia, un marine de plaga de la guardia de la muerte con un mayal tienes un ataque más le haces además que sea el sargento o bueno, que sea un sí, el sargento que tenga dos dos ataques de base más el mayal serían tres ataques perdón, más experto en combate serían tres ataques y la puedes liar parda, ¿vale? Bueno, no sería muy acertado lo del sargento de la guardia de la muerte porque creo que solo puede haber un sargento y tendría que ser obligatoriamente el, el, el este, ¿cómo se llama? El especialista en combate pero si no me equivoco la guardia de la muerte tiene una opción para que tengan dos ataques de base más uno, tres, ¿vale? Serían dos o tres dados de tres ataques que están muy bien. Especialista en comunicaciones también, este tiene muchos combos, ¿vale? Lo primero, comunicaciones, escaneo una vez por fase disparo, cuando elijas una miniatura de tu comando puedes elegir una miniatura de tu comando que esté a seis pulgadas de el comunicaciones y esta miniatura si no está sacudida puede añadir uno las tiradas para impactar a la miniatura elegida en dicha fase, ¿vale? Vamos a explicar esto porque creo, si no recuerdo mal que en las facts te dice que no puedes hacer esta habilidad sobre sí mismo, tiene que ser sobre otra miniatura, ¿vale? y él no puede estar sacudido Ah, no, la miniatura a la que se lo hagas no está sacudida, ¿vale? Perfecto, táctica habilidad uno, usa esta táctica en la fase normal, en la fase de moral, perdón, antes de que ningún chequeo de agallas, hasta el final de la fase puede restar uno de los chequeos de agallas, bueno, ya sabéis, las agallas son bastante complicadas, pero yo sinceramente, habiendo jugado como he jugado aquí el team, es que ni me voy a plantear el leerme las transmisiones estimulantes, porque es que a la fase moral no voy a llevar con command points, más que probable que no llegue con command points, ¿vale? Demoliciones, también lo tienen muchos, romper defensas, puedes añadir unas tiras para herir de esta miniatura contra blancos que estén a cubierto, recordemos que en Kill Team mucha gente se pone a cubierto, ¿vale? Entonces repetir, perdón, añadir uno a la tirada para herir es muy bueno, es muy bueno con, por ejemplo, armas de fuerza 5 o armas de fuerza 7, ¿vale? Que automáticamente llenen a dos o más a resistencia 3 o resistencia 4, es muy muy interesante. Vamos a ver, táctica de demoliciones, nivel 1, este sí lo vas a usar, por ejemplo, eliges en demoliciones a tu comando y dispara en la fase de disparo, durante la fase puedes añadir uno a las tiradas para herir del arma a distancia. Recordemos que esto en principio se apila, ¿vale? Entonces, más uno a las tiradas para herir si le estás, pongamos que es un lanzallamas, ¿vale? Fuerza 4. Está disparando un tío que está cubierto, ¿vale? Entonces es fuerza 4, AR4, te hiero a 4s, ya te hiero a 3s, por pasivo, pero es que si gasto un common point te hiero a 2s, ya es muy duro, es muy duro, ¿vale? Y estamos hablando de un lanzallamas, pero yo que sé, si no tenéis puntos para pagarlo, incluso con un Volter también le haces un hijo, ¿vale? Un Volter, por ejemplo, un Volter de los primaris que ya encima te quita uno a la FP, o sea, la armadura, pues ya son palabras mayores, ¿eh? Lo que puedes hacer con eso. Vamos a ver, especialistas pesados, la pasiva, ¿vale? Es que no sube las penalizaciones de menos uno por disparar con armas pesadas tras haber movido o con armas de asalto tras haber avanzado, ¿vale? Eso está muy bien, no para lanzallamas porque impactan automáticamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, que tengas un especialista en demoliciones con un lanzamisiles y que estás moviéndote todo el rato y disparando, pues tampoco, a ver, tiene mejores roles, perdón, un especialista en pesado con un lanzamisiles para que esté moviéndose y disparando tiene mejores roles, pero está la opción también, ¿vale? Táctica pesada, durante la fase de disparo puedes añadir uno al número de disparos que lleven a cabo las armas a distancia, ¿vale? Volvemos al ejemplo, me muevo para acercarme, a ver, un lanzamisiles no tiene rango, pero imaginemos que voy a estar muy jodido, el otro se ha posicionado muy bien para dispararme y me pilla fuera de cobertura, pues me muevo, me meto en cobertura y además gasto la táctica para en lugar de dispararte un misil dispararte dos misiles, ¿vale? Recordemos que si el arma por ejemplo es pesada 2 o pesada 4 no doblas el número de disparos sino que añades un tiro más, ¿de acuerdo? Si fuera por ejemplo fuego rápido 2 y estás a distancia de fuego rápido sería fuego rápido o sea, fuego rápido 1, perdón, y estás a distancia de fuego rápido no sería dos tiros y te hago fuego rápido dos veces, sería un disparo más, o sea, fuego rápido a mitad de distancia dos tiros más un tiro más, ¿vale? Esto creo que no aparece en las facts pero en teoría tiene que ser así. Especialistas médicos, reconfortar, esta miniatura nunca se considera sacudida a la hora de realizar los chequeos de agallas por otras miniaturas de tu comando, perfecto. Inyecciones estimulantes, yo es que como no tengo médicos nunca lo he usado, ¿vale? No puedo hablaros mucho de él pero sí sé que hay gente que los usa. Al inicio de la fase de movimiento elige una miniatura de tu comando que esté a 2 pulgadas o menos de tu especialista, médico o amigo que no esté sacudido. Hasta el final de la ronda de batalla puedes añadir 1 las tiras para avanzar y cargar dicha miniatura y añadir 1 al atributo ataques. ¡Hombre! 1 al atributo ataques es muy gore, ¿vale? Y bueno, más 1 a la carga pues se... se... tiene oro en paño, o sea, si esto se aplica a los... a los esto, ¿cómo se llaman? a los arlequines que pueden avanzar y luego cargar pues puede ser muy bestia. No sé si tienen médicos, sinceramente. Explorador. Raudo, puedes repetir las tiradas para avanzar de esta miniatura, ¿vale? Pues es un pasivo, no está mal. Hay algunos... algunas listas que meten exploradores porque a lo mejor ya tienen ocupadas las otras dos opciones interesantes y esta es la menos mala de las que quedan. O es lo que he visto al menos. Tactica de exploración. O sea, de tu comando para moverlo en la fase de movimiento. Incrementas en dos el atributo de movimiento de la miniatura en la fase o bien puedes repetir las tiradas de dados a la hora de avanzar, ¿vale? Lo que pasa es que ya repites la tirada para avanzar de gratis. Entonces, lo de tirar... Gastarte un command point para repetirlo. No puedes repetir dos veces. Esto no le veo yo mucho sentido cuando leí esta táctica, pero bueno, ahí está. Franco tiradores, a lo que digamos, mucha gente lo ha visto. Tirador experto, ya hemos dicho que repite los unos para impactar de las miniaturas y el uno, o sea, perdón, el táctica nivel uno es que te permite añadir unas tiradas para impactar la miniatura en esta fase, ¿vale? Vamos a ver pequeños combos. Imaginaos que tenemos un lanzam... un... Voy a volver a poner el ejemplo. Un lanzamisil... Un marine espacial con lanzamisiles y le hacemos francotirador, ¿vale? Se nos pone un experto en comunicación a seis pulgadas y nos usa la habilidad para darnos más uno a impactar. Pues ya impactamos en lugar de a... Treses básicos disparamos contra alguien en cobertura porque, a ver, el lanzamisiles no vas a estar a más de la mitad de distancia, ¿vale? Entonces, impactarías a treses, o sea, impactarías con un menos uno porque está la otra persona en cobertura. No te has movido, no te has movido, Si no, ya impactarías con un otro menos uno, pero vamos, si no te has movido impactarías a cuatro. Entonces, impactaríamos a treses con esta habilidad e impactaríamos a doses con la habilidad del explorador, ¿vale? Y repetiríamos los unos. ¿Vais viendo el combo? Combos de especialistas, que van unos al lado del otro, ¿de acuerdo? Especialista o veterano. Tenemos aquí encallecido. Esta miniatura ignora la aprendización del atributo de liderazgo y sus chequeos de agallas, ¿vale? En sus chequeos de agallas, perfecto. Flexibilidad táctica. Usa esta táctica al inicio de la primera ronda de batalla, pero antes de que la... Antes de la fase de iniciativa, perdón. Elige un especialista de veterano. Dicha miniatura puede realizar un movimiento de avance o movimiento normal. Solo se puede usar esta táctica una vez por batalla. Pues, básicamente, te estás haciendo un reposicionamiento. Y, normalmente, lo que vas a hacer es avanzar, ¿vale? Para intentar cubrir el máximo de distancia posible. Bueno, no está mal. Fanáticos. ¿Qué significa fanático? Están zumbados y, normalmente, en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué nos dan aquí? Enloquecido. Añades un atributo de ataques y de fuerza cuando esta miniatura ha realizado una carga. Muy buena. ¿Vale? Sería llevar a un experto en combate y a un fanático de la manita para ir al combate cuerpo a cuerpo. No está mal. Frensita. Frensita asesino, perdón. Usa esta táctica cuando lucha en la fase de combate. No tiene por qué ser a la carga, ¿vale? Hasta el final de la fase, cada vez que obtengas una tirada para impactar de 6s con esta miniatura, podrás realizar un ataque adicional con el arma al mismo blanco. Estos ataques no pueden generar ataques subsiguientes. Muy buena. Muy buena. Hombre, a 6s es complicado, pero se puede sacar. Bueno, hasta aquí hasta aquí todos los especialistas. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a quitar esta parte porque quiero ver las listas una por una. He pedido permiso a los chavales de 10x40k, ¿vale? El blog en castellano para hablar de todo esto. Listas y demás que van sacando ellos y las vamos a comentar en el canal para que tengáis una pequeña guía. Pero bueno, lo que quería deciros aquí, por ejemplo, es que cada una de las listas de ejército, en este caso de tus astartes o kill teams, va dividido en unidades que podéis usar, ¿vale? Tenéis un máximo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, exploradores podéis usar tantos queráis, pero gunners o sargento pues solo puede ser dos o uno. Y aquí, aparte de las habilidades, tenemos especialistas. En este caso, si queréis hacer un sargento scout, el único que puede ser líder es el sargento, ¿vale? El único que puede ser heavy o pesado es el gunner. Y luego, comunicaciones, demoliciones, explorador y francotirador pueden ser cualquiera de ellos, incluido un líder, ¿vale? O sea, incluido un sargento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Como hemos dicho, vais a tener que tener un sargento. Lo que pasa es que los mayores tácticos tienen sargento, los rivers tienen sargento, los intercesos tienen sargento. ¿Vais viendo la cosa? En el caso, por ejemplo, de los ravers, pues tenemos aquí comunicaciones, demoliciones, explorador, veterano, combate y líder, ¿vale? No tienen francotirador, pero hay otras opciones. En el caso de los intercesors, pues también hay diferentes. Hay algunas que han cambiado, ¿vale? Hay algunas que les han dado acceso a otras cosas y demás, y como he dicho, lo veremos en las FAQs. Lo que queda de tocho, lo que queda de tocho, todo esto, ¿vale? Bueno, hay un poquito más estas páginas de aquí, son las diferentes bandas de Kill Team que hay hasta la fecha y las vamos a ver una por una bajo demanda. Así que me tenéis que dejar comentarios en este vídeo de qué bandas queréis que veamos y no, porque son las que haré hincapié al principio. No quiero empezar por bandas como por ejemplo, yo que sé, a Tiránidos o Tau o yo que sé, Necrones, si solo va a haber dos personas que se están jugando con ellas, ¿vale? Vamos a ir de lo más usado a lo menos usado, pero intentando cubrirlas todas, ¿vale? Para que todo el mundo esté satisfecho y tranquilo con ellas. Vale, las últimas cuatro páginas o seis páginas, dos, las últimas seis páginas, ¿vale? Como he dicho, es un resumen, un resumen muy interesante que es sobre todo para aquellos que vais a jugar campañas de Kill Team, que es lo que voy a jugar yo, ¿vale? Aparte del juego equilibrio vamos a jugar una campaña de Kill Team y voy a intentar cubrirla todo lo que pueda en el canal, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante que os lo leyáis, es mucha paja, pero muy interesante, ¿vale? Sobre todo para el tema de progresión, bajas y demás, ¿vale? porque aunque hayas tenido bajas durante la partida, puede que no mueran, puede que estén dañados o recuperación completa, cosas así, ¿vale? Es interesante. Luego, diferentes cositas para el tema de tropas experimentadas y demás que son recordatorios de lo que hemos visto antes y ya hemos dicho que las fichas y demás para tenerlas en cuenta para jugar las partidas. y aquí tenéis la tabla de guía burros, ¿vale? Que os la dejo para que la echéis un vistazo. La tabla de guía burros en caso de que queráis jugar a Kill Team. Bueno, pues esto es Kill Team. Ya hemos dado todo, solo nos quedan empezar a desgranar listas y probar cosas, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que no haya sido demasiado tocho. Danos un pedazo de like, suscribiros, mirad las listas de reproducciones, ¿de acuerdo? Una vez más, cómo jugar a Kill Team, cómo jugar a Warhammer 40.000 ya que van unidos de la mano. Empezad a mirar también trucos del hobby, estenografías y demás para personalizaros vuestros propios campos de batalla de Kill Team si es que lo queréis porque hay mucha gente que está haciendo eso. Y nos vemos en otro vídeo. Gracias por todo y happy wargaming. ¡Gracias!